Cerca de 300 hermosillenses recibirán la devolución del pago de traslado de dominio que hicieron en su momento al comprar su vivienda de interés social. Ese beneficio lo otorga el ayuntamiento a toda persona que adquirió una casa con valor menor a los 300 mil pesos, siempre y cuando hayan realizado el trámite ante Tesorería Municipal. El director de ingresos informó que existen dos rangos para hacer efectiva la entrega. Uno es hasta el 50% de la devolución y se llega hasta el 100% de lo que se paga por traslado de dominio. En el caso del 100% son viviendas que valen hasta 187 mil pesos y el 50% son hasta 287 mil pesos. Son de 2 mil 800 pesos hasta 3 mil 600, el mínimo son 2 mil 600 y el máximo son hasta 3 mil 600. Entonces nada más se las solicitó como requisitos. Así es, ajá, sí, que lo hacen, el destino del dinero ya es de ellos, hay gente que nos ha platicado que lo usan para poner rejas en sus casas. Los cheques los entregó el director de ingresos, Álvaro Ahumada, quien informó que en lo que va del año se han entregado 900 solicitudes con un monto de 2 millones y medio de pesos. El trámite se realiza de manera gratuita con solo llenar un formato. Dinero que el usuario puede utilizar para mejorar su vivienda o bien para compras personales. Sinti Limón, Noticias Telemax.